¡Oh! Tearán no mané haしたq naakata ko mo namerarれた shikata ne ¡Deja de hablar y pégale! ¡Moshe, Moshe! ¡Tajenna coto ka hokite ira! ¡Es mentira! ¿Por qué? ¡Oh, Kanshaan kara hóocu ga! ¡Riouribu ni hayena ganagurikomi o kakete ir jonesa! ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! ¡Pacheno maere! Sonna tokoronimade nawabari a rasoiga ¡Hola, rata! Una reacción en cadena que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo nuestro universo Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo ¿Ya huiste, Shita? ¡No, cabrro! ¡Yaamelo! ¡Yaamelo! ¡Petyo! ¡Petyo! ¡Inhala cognitivo! ¡MIS OJOS! ¡MIS O JOJOS! ¡ MICHAEL PYRichtigo! ¡Eso fue súper raro! ¡Ilstress! ¡M subscription! ¡Y a turtles! WTF Hermano, supera ese mundano deseo ¿Qué? ¡Saltazo! ¡Misu! ¡Misu! Soy vato ¡Misu! ¡Misu! Ese día algo cambió dentro del oso Algo se quebró ¿Mata fuk no coto de ijimeられた no ka? Gomen na a niñi chan no o furo bakari te... Pobre cosita fea... Cono cao ya da... Desgraciado! Papa mita na cao da tara yo katta no ni... No llores no llores no llores no llores no llores no llores... Yie na... SONNA COTO ITTARA MAMA GA KANASHIMUZO Abaibkfaka x5 Omae naa sonu kawa naa jinda mamane no terrible Kxxx Ti yaaamoo Eeeh sonna vicerarita kecho k Twoya ha ninen n representatives Vaya no encuentro fallas in su logica Gyy ka yo kike Deدrenir, cared ni vemw Sed a Amen Pooc Omae la hayena no me su ha ni se no arre o moってる cara Soco mi se la reda te ho tondo mi waketsu ka nénda Exitante Uchi hayena no me su o Se shokki ga osso kri ni hatos si Gajken de ho han desu ga muzka shi Vaja A a a Eso se pica muchas cosas Soo na no? Nande omae ga sina ne enda yo Da te hayena no me su no karadaなんte Ni taこと nei si Senado no osu yu ni haidte ta si To yuuuuto wa Esos bastardos me mintieron No me das miedo Disparame Te parece que somos lucos Este chino esta loco Hay que largarnos Omae la hayena no me su o Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias por ver el video!